Amplio conocimiento sobre el sistema de justicia y los desafíos que enfrenta este poder el Estado fueron parte de lo que se vio en las entrevistas que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura ya más tarde a estos aspirantes. Nuestro compañero Francisco Medrano a continuación nos tiene una historia en la que nos detalla qué fue lo que ocurrió, veamos. Las interrogantes de los consejeros reflejó el interés de conocer la capacidad de los postulantes con preguntas de carácter muy técnico en el plano judicial. Para ejecutar la decisión arbitral, la que dan los árbitros, ya en la República Dominicana, competencia. ¿Competencia para ejecución del laudo arbitral? Sí. No, no estoy entendiendo. Lo llevaron a la sala civil. Se le da el correspondiente ex-ecuatur de ejecución y lógicamente después el trámite de la fuerza pública, etc. Vamos a suponer que se presenta en conflicto en la ejecución. ¿Quién lo dirime? El juez de los referimientos, lógicamente, para las dificultades de ejecución de sentencia y títulos ejecutorios en sentido general. Y si no fuera un asunto de carácter provisional, si fuera sobre el fondo, la impugnación. Entonces deberá de apoderarse. Bueno, lo que pasa es que le corresponde precisamente al juez que homologa evaluar si puede otorgarle el S4 o no otorgarle. Entonces a él que le corresponde, si le otorgó el S4 es porque no tiene ninguna de las causales que establece la ley. Lo otorgó el S4, pero ahora viene el conflicto en la ejecución de esa decisión. Se presentan conflictos en la ejecución. ¿Quién lo dirime? Juzgado de primera instancia indiscutiblemente. Está bien. El postulante Cándido Simó abrió un debate sobre las decisiones en la instancia constitucional, el criterio del juez en esa materia y sobre el control difuso y concentrado. Yo pienso que si queremos que las cosas cambien y yo creo sinceramente que el sector de justicia tiene que cambiar cosas. Yo no voy a venir así aquí que todo está bien porque no todo está bien. Entonces si quiero que mejore, yo pienso que debo dar un paso al frente. Los que podemos aportar algo. La jueza Alba Luisa Vir Marcos, que conoció el caso de Bahía de las Águilas, había sido incluida para las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, le explicó al Consejo Nacional de la Magistratura sus calidades y competencias para optar por un puesto en el Tribunal Superior Electoral. Quiero dejar claro a la sociedad dominicana que en este momento Alba Luisa Vir Marcos renuncia a la postulación a la Suprema Corte de Justicia por el sentido de equidad y de justicia que me caracteriza. No porque no tenga derecho a acceder y a postularme a este alto cargo. Y por tanto, pido con humildad y respeto a este honorable consejo que autoricen a la ciudadana dominicana Alba Luisa Vir Marcos a retirar su postulación y a continuar con la postulación para el Tribunal Superior Electoral. Entre los desafíos que tiene el sistema judicial fue destacado por varios de los postulantes el tema del cúmulo de expedientes, la falta de jueces, mejora en las infraestructuras, la agilización de casos de los privados de libertad y las tentaciones que sufre el juez. Tentativas de soborno, insinuaciones indecorosas, aptitudes displicentes, de todo, hay de todo. Vivimos en esta sociedad, sabemos las tentaciones con las que hay que luchar constantemente. O sea que frente a esos desafíos se impone la necesidad de que el juez asuma una aptitud de decoro, de dignidad, de decencia. La aspirante Carmen Olivo Pichardo dejó claro su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y lo calificó como una aberración del cual la República Dominicana no está preparada para institucionalizarlo. Francisco Medrano, NCDN Sedén